Cuando pienso que ya te he olvidado Cuando siento que es tiempo pasado Nuestro amor Cuando creo que ya estoy curando Y que la tormenta ha cesado Cuando creo que la herida está cerrada Y estoy seguro que no pasa nada Vuelves a meterte en mi corazón Vuelvo a ti Desesperado busco tu calor Vuelvo a ti Vuelvo a ti Obsesionado por sentir tu piel Vuelvo a ti Cuando todo es nuevo y tengo fuerzas Cuando veo que hay caminos nuevos Y nuevas ideas Cuando siento que me nacen alas Cuando las nubes negras pasan Y despeje el alba Cuando creo que la herida está cerrada Y estoy seguro que no pasa nada Vuelves a meterte En mi corazón En mi corazón Vuelvo a ti Que no pasa nada Vaso de casa Y vaso de casa Número de casa Que no pasa nada Y vaso de casa Y se me haTheo Tengo que irme con el aí Y vaso de casa 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 Y vuelvo, porque eres tú, la única que apaga el fuego Te llevo por siempre, me digo el corazón que no Y siempre vuelvo buscando tu cuerpo Y vuelvo, y yo me hago el loco Y yo me hago el loco pero vuelvo Sin tus besos, tus caricias y esas cositas bonitas Me desespero y vuelvo Cuando creo que la herida está cerrada vuelvo Me hace falta el tum-tum de tu corazón Cuando creo que la herida está cerrada vuelvo No he llegado ni a la esquina y ya me he vuelto Cuando creo que la herida está cerrada vuelvo Tus besitos son son gasolina pa' mi inspiración Cuando creo que la herida está cerrada vuelvo Y yo, y yo me hago el loco pero vuelvo Y vuelvo Siempre vuelvo Y vuelvo Desesperado busco tu calor Siempre vuelvo Por sentir tu piel Y vuelvo